Más de 1.500 alertas de videos y mensajes que buscan desestabilizar la seguridad e incitar a la violencia, al igual que 78 noticias falsas. Así lo confirmó el ministro de Defensa, Diego Molano, durante una visita al puesto de mando unificado cibernético, donde la Policía Nacional realiza seguimiento a las 24 horas del día para prevenir, identificar, investigar y judicializar a aquellas personas que hacen un uso ilícito de la Internet. Estamos aquí en el PMCiber de la Policía Nacional revisando cómo avanza todo el tema de redes sociales, sobre todo después del 28 abril. Es importante señalar que las redes sociales son una gran posibilidad para la democracia en el mundo, porque las redes sociales nos permiten comunicarse, estar informados, distribuir contenidos y por supuesto conocer lo que está pasando y las diferentes actividades que se desarrollan en Colombia y en el mundo. Pero claro, es también importante entender que las redes sociales pueden ser objeto de manipulación. En este caso particular estamos revisando cómo avanzan las jornadas y hemos encontrado que hay más de 78 fake news desde el 28 de abril, 44 fake news relacionadas con desprestigio a nuestra Policía Nacional. Hay más de 1.500 alertas de videos que pueden estar incitando a la violencia que por supuesto generan un problema en la sociedad cuando esto no se verifica la fuente. Tradicionalmente pues en este proceso de los delitos cibernéticos aquí en este PMU todos estos muchachos hacen seguimiento de modo que se cumpla con la ley en el desarrollo de las actuaciones dentro de las redes sociales, sobre todo para proteger por ejemplo en materia de pornografía infantil o cuando se incentiva la violencia. Queremos recomendarles a todos ustedes que están en este proceso de las redes sociales, primero que verifiquen la información, la fuente y la credibilidad de quienes generan esos contenidos. Segundo, por supuesto, se encuentran alguna irregularidad que pueden hacer sus denuncias a arroba CAI virtual y arroba Policía Nacional de modo que se pueda hacer seguimiento desde este CAI virtual y este PMU respecto a las actividades. Y tercero, por supuesto, que siempre valíe la información con respecto a la credibilidad y la fuente de lo que allí está saliendo en las redes sociales. Lo que hace este grupo de trabajo es garantizar que en las redes sociales se mantenga una dinámica y una actividad que no incite a la violencia y por supuesto cumpla con los requisitos de ley.